Que los maestros y maestras de nuestras seccionales asistirán a los centros educativos a partir de hoy en todos los centros educativos de las dos provincias pero no iniciaremos las jornadas educativas o mejor dicho jornadas de verano que el ministerio ha planteado La Asociación Dominicana de Profesores ADP, seccional San Francisco de Macorís y provincia Hermanas Mirabal se reunieron este lunes para tratar lo referente al bloqueo de cuentas a maestros y maestras Esto luego del plazo otorgado a las autoridades para solución del conflicto O iniciaremos esta jornada a partir de que los maestros y maestras ya bloqueados comen su salario como ha planteado el ministro el día 15 De antemano queremos también llamar la atención a toda la comunidad educativa y al ministro de educación que ha planteado que los maestros del nivel inicial, los maestros que están en bibliotecas y otros maestros que ocupan cargos en las escuelas que no son correspondientes al área específicamente de la docencia no serán evaluados en la evaluación del desempeño Lo que le estamos diciendo al ministro es que deben ser evaluados estos maestros porque son docentes que aportan al sistema educativo Rechazamos tajantemente el hecho de que esté planteando que profesores del nivel inicial que elaboran en otros grados no se le va a hacer la evaluación del desempeño NTN, Joanny Paulino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!